La presentación del programa de las fiestas de la aldea del año 2017 que son fiestas en honor a San Nicolás de Tolentino, nuestro santo patrono y que dentro del marco festivo pues tiene muchos actos importantes no solo, como decía la consejera, el día del charco que quizás sea el día por el que tengamos un reconocimiento más internacional pero la fiesta de la aldea es muy amplia, muy rica y variada la parte religiosa, pero la fiesta de la aldea no solo es la semana esta importante en la que a partir de mañana con el replique de campanas arrancamos casi de forma oficial la semana grande, sino que previo a toda esta fiesta y el pregón que es el sábado día 2, antes de llegar a estas fechas a lo largo del mes de julio y del mes de agosto se han ido celebrando diferentes actos dentro del propio programa de las fiestas anoche concluía la semana de la...